Hacemos la página ya, y cada quien a trabajar donde le toca. El que es gobernador, el que es alcalde, póngase a trabajar. Y a mí, bueno, que no me han dejado gobernar, podría yo decir ahora, ni un segundo de estos 14 meses en que ustedes y el pueblo ha estado luchando por hacer valer el legado de nuestro comandante Chávez. Bueno, basta ya de conspiraciones, de componendas. Dejen quieta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cuánto la atacan, compañeros militares? ¿Cuánto la atacan cuando quieren hablar algo mal de alguien? No sé. Maduro militarizó tal cosa, dicen. Y utilizan la calificación de militarización como si fuera algo denesnable. Porque eso es lo que siente la oligarquía. Los multimillonarios, la derecha, es lo que siente verdaderamente sobre nuestra Fuerza Armada. Ustedes saben por qué, ¿no? Porque esta Fuerza Armada es pueblo de verdad. Porque esta Fuerza Armada recuperó el espíritu original de Bolívar, de Sucre. Dejen tranquila y quieta la Fuerza Armada cumpliendo sus tareas. Así que, yo ya se lo dije a UNASUR, se lo dije al Vaticano. Le he avanzado en privado mucha información de la que manejo. Los consejos de investigación, apegados a la ley, se desarrollaron. Y sepan ustedes, oficiales, que en mi corazón, aunque no soy militar de carrera, nuestro comandante Chávez, aquí en mi corazón, sembró el amor profundo por la carrera de las armas. El amor profundo por los militares. Y yo los protegeré, por siempre, a ustedes y a la familia militar. A buen entendedor, pocas palabras. Ya la almirante en jefa y el general en jefe tienen órdenes precisas sobre esta expresión que acabo de decir. Sépanlo ustedes.